hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales en este vídeo les enseñaré cómo hacer un esqueleto de regadera con tubo plus los materiales que se necesitan dónde los consigues y te enseño cómo termofusionar así que comencemos aquí tenemos lo que se necesita en una ferretería bien surtida lo encuentras o en home depot donde los precios son más accesibles de los extremos necesitamos dos codos de 90 grados todo esto es de media pulgada de diámetro interior o 20 milímetros en tubo plus dos pedazos de 5 centímetros que ahorita les mostraré cómo cortar esta tubería y por supuesto el juego de llaves para regadera en tubo plus otros dos pedazos de 7 centímetros una t y tengo un tramo de tubo ya cortado de 110 centímetros y me adelanté un poco y ensamble un codo rosca interior o hembra de 20 milímetros que es donde se inserta el brazo de la regadera voy a mostrarles cómo cortar el tubo siempre primero se marca lo ideal es usar tijeras para cortar tubo no es recomendable hacer los cortes con seguetas porque suelen quedar rebabas y éstas se necesitarán quitar con una navaja si no ocasionará que el diámetro del tubo por dentro quede más estrecho y por ende salga menos agua primero les mostraré la forma correcta de termofusionar los dados teflonados de la termofusora deben de estar limpios como pueden ver para eso pueden utilizar alcohol isopropílico que es diferente al alcohol de uso farmacéutico conecto la termofusora en este caso ya tengo instalada una extensión eléctrica mientras se calienta marco la profundidad de inserción en el tubo acorde a su diámetro en este caso es de 12 milímetros ayudándome con una regla una vez que la termofusora tenga el led verde encendido está listo para hacer el proceso de termofusión se inserta el tubo hasta la profundidad de inserción y el cople hasta el tope en posición recta y sin girarlos en este caso será de 5 segundos como se muestra en la tabla se retira el tubo y el cople al mismo tiempo de los dados y sin girarlos se inserta inmediatamente el tubo y el cople hasta la profundidad de inserción y hasta que se junten ambos labios se sujeta por un tiempo de 4 segundos que es el intervalo de acople y se deja 2 minutos como mínimo para hacer la otra unión y como se pueden dar cuenta tenemos una termofusión perfecta ya que se forman dos donitas en la unión y por dentro se encuentra tapado voy a unir los pedazos de 5 centímetros con los codos le pongo velocidad en la cámara para no hacer tan largo el vídeo siempre después de hacer una termofusión se debe esperar como mínimo dos minutos para hacer otra unión en este tipo de tubería por eso mientras le sigo uniendo los pedazos de 7 centímetros con la T el juego de llave siempre debe ir parado es decir debe de quedar apuntando hacia el frente para no equivocarse trato de marcar unas líneas en ambas partes como les muestro y marco los 12 milímetros que es la profundidad de inserción y algo muy importante es el flujo de agua esta flecha debe ir donde saldrá el agua entonces quedará así bueno como pueden ver se respetaron y coinciden ambas líneas ya tengo el lado derecho ahora el del izquierdo nuevamente la flecha debe apuntar donde saldrá el agua de igual manera dice entrada de agua y salida se marcan unas líneas en ambas partes como les muestro y marco los 12 milímetros aquí ya hice esta unión siguiendo los pasos que les he mostrado este tramo es de 110 centímetros y se une en un codo rosca interior o hembra de 20 milímetros este lo coloco hacia arriba para marcarlo y también en la T como guías para no equivocarse y ponerla en otro sentido al momento de unirse y su profundidad de inserción ahora vamos a unir el juego de llaves con la T haciendo el mismo proceso comenzando con las marcas que determinan la posición como les dije los pedazos de tubo son de 7 centímetros para que quede una separación de 25 centímetros de llave a llave pero puede ser opcional y que los pedazos sean de 5 centímetros para que quede de separación de 20 centímetros pero a su consideración lado derecho ahora izquierdo aquí la muestro instalada es remodelación por eso se aprecia ya su lejo nos vamos con la cámara hacia abajo izquierda caliente y derecha fría con una separación de 25 centímetros de llave a llave retiro este tapón para ver los vástagos aquí pasa la tubería esta es caliente de tres cuartos y aquí con una reducción se hace a media pulgada la de abajo es la fría se reduce a media y de igual manera para la alimentación del sanitario bueno pues eso es todo amigos espero les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el vídeo de igual forma compártanlo con sus amigos o familiares cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones saludos y bendiciones